En abril de 2006, la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura encargó la elaboración de un informe sobre el futuro de NEDA1, el borrador de 2005 de la primera versión de la norma española de descripción archivística. Para ello, habría que tener en cuenta los ocho documentos con observaciones remitidos por la comunidad archivística. El informe, presentado en mayo, recibió el visto bueno de la Subdirección General, por lo que el 27 de julio de 2006 se celebró en Madrid una reunión en la que participaron el Subdirector General, representantes de diferentes comunidades autónomas y archiveros del Ministerio de Cultura. En este encuentro se presentó el informe, que incluía una propuesta estratégica destinada a desarrollar unas nuevas normas españolas de descripción archivística, en plural, que tuviesen dos características. Que fuesen más amplias, es decir, su objeto de regulación debería ser la estructura, el contenido, la presentación y la codificación de datos no sólo de las descripciones de documentos de archivo, sino también de las representaciones de otras entidades, como agentes, funciones, etc., y que estuviesen basadas en la elaboración previa de un modelo conceptual de descripción archivística, utilizando la técnica de modelado de datos-entidad-relación, lo cual implicaba identificar los tipos de entidad de la realidad archivística, sus relaciones y atributos. En la reunión se acordó reactivar el esfuerzo conjunto de normalización de la descripción archivística en España, de acuerdo con la estrategia planteada en el informe. Para ello se dispuso que las Administraciones Autonómicas propusieran a la Subdirección General expertos para fijar la composición del órgano colegiado que se encargaría de redactar y ejecutar el primer proyecto normativo. Así es como en el año 2006 se abrió camino la estrategia de elaborar un modelo conceptual explícito para la descripción archivística, formalizado con la técnica de modelado de datos-entidad-relación, el cual debería constituir una base sólida para el desarrollo de unas normas españolas de descripción archivística más amplias y consistentes. La necesidad de elaborar este modelo conceptual parecía suficientemente clara en aquellas fechas. Recordemos que en 2006 se publicó la primera parte de la norma ISO 23081, que incluía un modelo conceptual explícito basado en modelos conceptuales de alto nivel elaborados en el Proyecto de Investigación SPIRT de 1998-1999 de la Universidad de Monash, Australia. En el Consejo Internacional de Archivos se estaban preparando entonces las normas ISDF e ISDIA, que sumadas a la ISAR-G e ISAR-CPF reflejaban la transición que estaba teniendo lugar desde una descripción archivística unidimensional, centrada fundamentalmente en las representaciones de los documentos de archivo, a otra pluridimensional, orientada a la creación y mantenimiento de descripciones de entidades de distinto tipo y de sus interrelaciones. Recordemos que en otros dominios, hacía tiempo que se estaba trabajando en modelado conceptual. En el ámbito de las bibliotecas, el esfuerzo realizado en la IFLA desde 1992 conduciría a la actual familia de modelos FRBR, FRAD y FRESAD, esencial para la elaboración de la nueva Declaración de Principios Internacionales de Catalogación, para el desarrollo de recientes códigos de catalogación como las RICAT italianas o RDA. En el ámbito de los museos, el esfuerzo realizado desde 1994 por el CIDOC, el Consejo Internacional de Museos, se materializaría en el modelo de referencia conceptual del CIDOC, que en 2006 se convirtió en el estándar ISO 21127, una ontología de referencia para el intercambio de información del patrimonio cultural. De acuerdo con lo dispuesto en la reunión de 2006, el 30 de mayo de 2007 se celebró en Madrid una jornada técnica, organizada por la Subdirección General de los Archivos Estatales, sobre el desarrollo y creación de las nuevas normas internacionales de descripción archivística. En este evento se presentó una ponencia sobre el desarrollo de las normas españolas de descripción archivística, en la que se difundió la disposición de creación de la CENEDA, que se publicaría dos días después, y también la propuesta inicial del proyecto NEDA 1, que se presentaría en la Comisión en el momento de su constitución. El 1 de junio de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministerial de Creación de la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística, en la que se regulaba su ascripción, objetivo, funciones, composición y funcionamiento. La CENEDA fue creada como un órgano colegiado con el carácter de grupo de trabajo, adscrito al Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Actualmente está adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. El objetivo de la CENEDA sería el asesoramiento al Ministerio en el Desarrollo y Actualización de la ASNEDA, Normas Españolas de Descripción Archivística, definidas como la herramienta normativa aplicable en la descripción de documentos de archivo y orientada a la mejora continua del acceso a estos recursos. En esta orden ministerial se señalaban los miembros que integraría la Comisión durante el periodo 2007 a 2009. Posteriormente, dos disposiciones ministeriales regularían la composición de la CENEDA para los periodos 2009 a 2011 y 2011 a 2013.